Hola a todos, soy Daniel Posada, los invito a ver nuestra entrevista con Giovanna Sánchez en Estereofónica sobre nuestra misión Eagle Camp, una misión que va a ir a tomar una foto en tercera persona de un aterrizaje lunar. La carrera espacial, las misiones lunares, los nuevos descubrimientos del universo siguen siendo un reto para la humanidad, por eso en Estereofónica nos interesamos también en llevarles a ustedes temas de innovación, ciencia y por supuesto tecnología. Hablaremos sobre una misión lunar, pues ya que un equipo de ingenieros de la Universidad Aeronáutica Embry-Riddle completó la construcción de un sistema de cámara satelital en miniatura, se llama el CubeSat. Conocido como el Eagle Camp, pues nos acompaña el colombiano Daniel Posada, uno de los principales estudiantes investigadores del proyecto. Bienvenidos a Estereofónica, Daniel. Vamos a hablar de ciencia definitivamente. Muchas gracias, Giovanna. Un placer estar aquí y poder compartir con todos ustedes todas las oportunidades de conocimiento y de ciencia y todo lo que podemos descubrir más allá en la luna también. Claro que sí. Bueno, Daniel, usted es estudiante doctoral del programa de Ingeniería Espacial. Bueno, ¿cómo han sido las noches, los días en el laboratorio que en este momento se encuentra allí en Florida? Y por supuesto, ¿cómo ha sido también toda esta experiencia? ¿Qué le ha dejado? Mira, han sido noches de mucho sudor. He compartido muchas noches en este escritorio del que te estoy hablando, donde hemos estado diseñando equipos, trabajando, revisando más que todo problemas, porque siempre que uno encuentra una solución, aparece otro problemita. Entonces, siempre está uno constantemente revisando cosas, pero es un espacio muy interesante. Ha sido una oportunidad de aprender de muchos temas que a veces uno puede leer en los libros, uno lee muchas cosas, pero la realidad es otra. Cuando uno va a hacer la práctica, pasar de la tuya a la práctica es algo muy complicado. Entonces, uno se da cuenta que las cosas no son como se escriben, uno tiene que poner sentaditos chiquitos. Ha sido, digamos, algo muy emocionante, porque este proyecto en el que estamos realizando acá, pues nos va a permitir realizar descubrimientos en la luna que realmente no se habían podido hacer antes. Por ejemplo, el hecho de tomar una foto en tercera persona de un aterrizaje en otro cuerpo celeste. Entonces, es algo muy interesante para los científicos acá, particularmente, por ejemplo, NASA y otras entidades les interesa ver cómo es la interacción cuando la nave aterriza con esa superficie, porque en el espacio, precisamente, o en la luna particularmente, no hay una atmósfera. Eso significa que el polvo que está sobre la superficie lunar simplemente está como levitando. Entonces, ahí se crea una cosa que se llama un campo eléctrico y hace que las partículas estén ahí levitando y se demoran mucho en caer. Entonces, se quedan ahí como una nubecita. Entonces, cuando aterriza la nave, pues eso mueve esas partículas y nadie sabe cómo funciona eso. Entonces, es muy emocionante, es algo nuevo. Y todo eso es lo que nos ha hecho desvelarnos acá. Como puedes ver en este espacio, ha sido algo muy interesante. Mucho sudor, mucho trasnocho, pero también mucha alegría, muchas emociones, triunfos de ver cada proceso triunfar, cada proceso funcionar como uno quiere que funcione. También ha sido, sobre todo, difícil la parte de interactuar, porque tenemos un equipo de más o menos 26 estudiantes, que incluye estudiantes de pregrado, de maestría, de doctorado. Adicionalmente, tenemos tres profesores principales que también nos están ayudando en diferentes aspectos. Tenemos un profesor principal que nos ayuda con el software, otro que nos ayuda con la parte electrónica y el investigador principal, que es el que más sabe, sobre todo, de la parte aeroespacial de diseño de este tipo de naves y de cómo funciona, digamos, esta parte de todos los componentes a nivel del espacio. Entonces, no, ha sido maravilloso, maravilloso. Se nota, se nota y se le nota porque habla con esa emoción y ese sentimiento que definitivamente esto es un logro, Daniel, porque además se convertirán también en ese primer proyecto de estudiantes, ¿no? Que van a aterrizar en la luna, digamos, este Eagle Camp, ¿no? Y además, yo también diría que es un gran logro eso de tomar la primera fotografía en tercera persona que usted mencionaba hace un momento, ¿no? Que está guiado por profesores, estudiantes de ingeniería, negocios, aeroespaciales, informáticos, eléctricos y también de software. Sí, es de verdad, es a otro nivel. Uno de verdad no piensa que, a veces, parece mentira, es uno imaginarse como visualizarse en este punto de la vida. Ya hace unos años yo estaba terminando mi pregrado en ingeniería mecánica y no, aunque yo quería, yo me visualizaba en esta carrera, yo decía, es difícil porque, pues no es algo, por ejemplo, que sea muy común en Colombia. Y es difícil uno ir a otro país y pensar en poder adentrarse y llegar a, digamos, a estar ahora en este punto donde yo estoy viendo los frutos, digamos, de este trabajo. En este proyecto llevo ya, pues desde que inició son más, ya dos años más o menos que llevamos trabajando y ha sido un proceso muy, muy, muy hermoso. Hemos podido no solamente la parte de interactuar con los estudiantes y los profesores, sino también ir a la industria, hablar con la gente de la industria que tiene la experiencia, que ya ha realizado su exploración espacial y hablar con ellos, explicarles el diseño, recibir sus críticas, integrarlas y mejorar el diseño. Yo quería compartirte, por ejemplo, este, para los que nos están viendo, esta es la escala, el modelo real de lo que se va a mandar a la luna y este es el que se va a encargar de tomar las foticos. Entonces, cada hueco que se ve, digamos, acá, es donde va cada cámara que va a realizar la foto. Entonces, en este dispositivo tenemos cinco cámaras, de las cuales tres te las voy a mostrar, son como esta. ¿Qué tenías? Listo, porque me gusta mostrar para que la gente vea. Son unas cámaras muy especiales, porque como pueden ver, si se vea en la imagen, el lente es bien redondo. Entonces, es un lente de pescado y este lente tiene un, nos permite prácticamente casi que ver detrás de nosotros. Es un campo de vista muy amplio. Entonces, la idea de la cámara es que podamos no solamente tomar la tercera persona, digamos, este aterrizaje lunar, sino poder construir un panorama completo de la luna con un aterrizaje e inclusive realizar una experiencia interactiva, porque queremos también impulsar y llevar este, digamos, todo este nuevo conocimiento también a los niños. Queremos incentivar a todos los niños a que vean que la ciencia es genial, lo que se puede hacer y a que se involucren con toda esta parte. Y sobre todo que vean que es posible, que se puede hacer, que si uno se lo propone y las cosas se proponen y se hacen, se puede lograr. No es solamente en el papel y se queda ahí. Claro que sí. Daniel, quiero, bueno, en los años 60, hablemos de esos años 60, allí se necesitó como un gran equipo para ir a la luna, ¿no? Pero, digamos, para ustedes esto ha sido un desafío, como lo mencionábamos hace un momento, que el CubeSat también sobreviva a esa frialdad del espacio, ¿no? ¿Cómo hablemos específicamente y también un poco pedagógicamente? ¿Cómo se desarrolló? ¿Cómo se llevó a cabo este CubeSat? Claro, mira, pues es que, pensando en los 60, para realizar la misión de Apolo, pensar en las personas que miraron en la luna, se requirió más de 400.000 personas que trabajaron todas en conjunto en diferentes áreas, no solamente de este país, sino también del exterior, en su momento, que trajeron para trabajar en eso. O sea, es una fuerza de trabajo increíble. Cuando te comparas, pues 400.000 con 23 muchachos, muchachitos ahí, tratando de hacer cositas, pues claro, es diferente. Pero por eso yo creo que eso ha sido el verdadero reto, porque ha sacado el ingeniero interior de ellos y de ellos que han estado trabajando en este proyecto. La construcción de este aparato ha sido interesante. Digamos que hemos tenido muchas iteraciones, principalmente hemos hecho muchas pruebas. Entonces, lo más difícil de todo, por ejemplo, es garantizar el aterrizaje sobre la superficie lunar, porque nosotros no vamos a descender de una manera controlada. Cuando la nave está aterrizando, nosotros somos eyectados, y así podemos tomar la foto mientras se está aterrizando, pero nosotros vamos a caer sin control. Es por esa razón que también tenemos cámaras redundantes, para garantizar que sin importar cómo caemos, podamos tener, digamos, una nave como tal en la foto en el momento de aterrizaje. Lo principal de esto ha sido, es claro, tú vas a, estamos a una altura de 30 metros, y tú vas a caer y vas a impactar con la superficie, directamente, como si fueras una ola. Pero lo especial es que en la luna, la gravedad, no es la misma que la Tierra, es mucho menor, es un tercio de la de la Tierra. Entonces, eso nos ayuda a minimizar el impacto del golpe con esta superficie lunar. Aún así, pues es un proceso que ha sido muy interesante, sobre todo porque tenemos un presupuesto limitado. Entonces, parte del proceso de desarrollo fue sentarse a mirar componentes que se pudieran conseguir en el mercado fácilmente, y particularmente fue un reto, porque durante la pandemia, pues ha habido, digamos que toda la parte del mercado ha estado muy afectada en diferentes sectores, informático, electrónico, conseguir los componentes ha sido difícil, porque no hay quien los esté haciendo, o porque no hay la materia prima, y pues poner en conjunto todos esos componentes, y hacer que funcionen, es un verdadero reto, porque empiezan a hacer los diagramas, los esquemáticos en una hoja de papel, pero ya empezar a construirlos, probarlos, se dan cuenta de, ah, le faltó esto, le faltó aquello, hay que cambiar una pieza. Entonces ha sido un proceso iterativo muy interesante, donde realmente es retador, es sentarse a precisamente, trasnochar acá, analizar qué no estamos teniendo en cuenta, y qué podemos hacer mejor. Y ese nos llevó al punto de tener ya esta interacción final, que es la que actualmente se encuentra, o se va a encontrar camino a la luna, prontamente. Sí, en este primer semestre, lo hablábamos hace un momento, también se espera el lanzamiento. Daniel, la interfaz, quiero preguntarle de la interfaz, ¿cómo es? Porque, por supuesto, esto requiere de mucha ingeniería. Pues, mira, ese es complicado. Yo creo que esa es una de las lecciones que más aprendimos con este proyecto, y es la interfaz entre todos, cómo llevar una documentación adecuada para que cada quien pudiera entrelazarse y comunicarse correctamente. Porque entonces tú tienes una gente que habla un idioma, por ejemplo, los eléctricos, hablan un idioma propio de ellos, luego viene el de software, habla otro idioma completamente diferente, vienen los ingenieros de la estructura como tal y tienen sus requerimientos, por ejemplo, y entonces van a ver y todos tienen conflictos entre ellos. Entonces, la idea es cómo encontrar una solución que pueda satisfacer la necesidad de todos esos subsistemas para formar una idea, una idea que sea coherente y que funcione como tal al nivel de todo lo deseado, desde la operación con el software, desde las partes que se usan. Entonces, esa fue una, digamos que como estudiantes, a veces uno cree que llevar un cuadernito o una, digamos, un papel con notas y puede ser, no es importante, pero eso le salva la vida al final del día porque le permite a uno darse cuenta, discutimos esto, hablamos esto de esta manera y le permiten mejorar el proceso constantemente porque puede llevar uno, digamos, un cambio de las cosas que uno está haciendo constantemente. Entonces es fácil darse cuenta si uno cometió un error, es fácil devolverse y ver por dónde, por dónde cambiar o qué hacer mejor y no está uno ahí pedaleando, improvisando, tratando de encontrar cuál fue la falla. Entonces, ese yo creo que fue, esa interfaz entre todos, esa documentación fue un verdadero reto, pero valió la pena, sirvió mucho y pues formó este producto un poco completo. Y mira, esta interfaz, por ejemplo, también es muy importante porque cuando uno va a la industria y uno comparte con las empresas, por ejemplo, para poder lanzar el satélite hay que comprar un lanzador de satélites que es hecho especial a la medida con lo que uno necesita. Entonces, el verdadero reto es uno saber qué necesita sin todavía construirlo. Eso es, yo digo que eso también es un, eso es magia, eso es un arte por sí solo porque entonces uno diseña y uno, uno digamos, habla con las personas que van a fabricar esos productos y uno sin saber todavía qué es lo que uno tiene hecho. Entonces, requiere de mucho trabajo, mucha comunicación constantemente para asegurarse que todos estén en la misma página, que todos estamos hablando de lo mismo y que todos seamos conscientes de esos cambios. Bueno, y con respecto a la financiación del Ferida Space Plan Consortium de la NASA, bueno, ustedes que son el equipo de League of Cam tienen pues como objetivo demostrar que la placa de alimentación de este sistema de cámara pues puede manejar esas cargas de lanzamiento, ¿no? En un futuro vuelo suborbital, ¿no? Y esto quiere decir que, digamos, porque además van a investigar ustedes esa microgravedad o digamos también ese enfoque del lente de la cámara y bueno, también tienen otros objetivos, hablemos de esto. Claro que sí, mira, entonces antes de llegar a este punto precisamente también con el Florida Space Plan Consortium conseguimos la oportunidad de enviar otro satélite chiquitico en un vuelo de Blue Origin y entonces la idea de este es precisamente probar las cámaras y los sensores en un espacio de microgravedad porque cuando sale de la atmósfera de la Tierra se encuentra en un espacio donde ya la gravedad es muy poquita. Siempre tenemos un poquito de gravedad pero ya se considera micro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el cohete está dejando la atmósfera el cohete uno cree que uno lo ve ahí volando muy tranquilo pero realmente eso por dentro está vibrando de una manera que si uno no diseña bien los componentes cualquier componente se puede romper se puede quebrar se puede fracturar o fatigarse entonces particularmente con la parte de la óptica en la parte de las cámaras pues los lentes son muy sensibles entonces porque son diseñados con precisión y si una cámara no está calibrada cuando toma las fotos se va a ver distorsionada de pronto si mi dedo aquí se ve normal pero en una cámara ya se puede ver el dedo más largo por ejemplo entonces parte de este experimento es mirar la calibración de la cámara en el espacio es mirar cómo el lanzamiento afecta físicamente a la cámara y genera digamos ruido en la fotografía que uno puede corregir después más adelante para asegurarse que la foto se vea cómoda se debe de ver realmente entonces con esta experimentación pudimos calibrar varios sensores que van para lanzamiento y particularmente revisar la cámara entonces esta fue una oportunidad muy chévere para nosotros también porque con lanzamiento suborbital y aunque no aunque digamos que para la luna hay que ya salir como tal de la órbita y entrar a una órbita que va a ser la luna pues nos permitió experimentar ese espacio en microgravedad y adicionalmente a la par pues tener un proyecto en simultáneo también lo convirtió un poco bueno fue un poco retador porque entonces no solamente teníamos el desarrollo principal de este sino que teníamos este otro proyecto a la par que había que garantizar que cumpliera los requerimientos para lanzamiento en otro cohete entonces esto involucró separar un equipo de personas y también trabajar con ellos que la interfaz por ejemplo que aunque es dedicada para este cohete y para esas cosas también trabajar funcionará con este una experiencia muy interesante mucho aprendizaje también muchos trasnochos pero vale la pena la alegría es ver las cosas hechas realidad verlas pasando eso es no tiene precio realmente vale la pena con esto entonces podríamos decir Daniel que hay una perspectiva sobre la nueva exploración espacial porque bueno ustedes entregaron definitivamente un hardware listo para vuelos espaciales sí mira estamos entrando en una época yo digo que es muy emocionante otra vez muy hermosa porque pues hace 60 años como hablábamos en los 60 pues se dijo bueno vamos a ir a la luna cierto y en ese momento era más para demostrar quién era el número uno estamos en la guerra fría y bueno nosotros vamos a dominar la carrera espacial exactamente ahora ahora digamos que tenemos en miras otros espacios de exploración como ir a Marte por ejemplo y el turismo espacial también también y el turismo espacial que está ahorita de moda es el Converging Galactic Converging que a veces uno pensaba como los supersónicos uno veía los supersónicos las cosas no se realizaban cuenta y ahora está la realidad del día a día y todas las tecnologías que estamos probando y desarrollando pues precisamente hoy son para el día para preparar a las personas para el día de mañana para porque nosotros esta vez vamos a ir a la luna por ejemplo para quedarnos para mejorar nuestro conocimiento no solamente sobre nuestro sistema solar sino sobre nuestro universo tantas preguntas que hay por resolver pero toca tomar pasito a pasito chiquito para poder llegar allá una de las tecnologías por ejemplo muy interesantes que vamos a probar es que en la luna bueno antes de ir a la luna en la tierra es fácil ubicarnos porque nosotros tenemos satélites gps que nos dicen donde estamos en la luna no hay nada de satélites gps no se puede uno ubicar y de saber donde estoy aquí haga un quiero aquí a la derecha no ese no no funciona tan fácil pero entonces uno de los retos es empezar a establecer una red de comunicación por lo menos en la luna y eso eso era una de las metas digamos que tiene NASA con su con su con la misión que se llama Artemis que es el digamos ahorita el espacio de exploración en la luna y ellos querían probar wifi quieren probar diferentes sistemas de comunicación en la luna nosotros vamos también a probar el wifi por primera vez en la luna y es el sistema que vamos a hacer de comunicación para transmitir nuestras imágenes entonces es interesante saber que uno también está ayudando a este tipo de investigación y esto el día de mañana por ejemplo va a ayudar a los astronautas que estén allá en la luna realizando todas sus pruebas de exploración pues van a poner esos sistemas y es una forma de pavimentar ese camino para esta exploración futura con todo este boom que está pasando ahorita entonces es muy emocionante claro que sí y bueno esto definitivamente es un proyecto pionero Daniel hablemos del Nova C o el Nova C que es un módulo de aterrizaje lunar ¿no? que esto pues va a transportar sus cargas útiles y con comerciales y de la NASA y bueno se va a realizar a bordo también del cohete SpaceX Falcon 9 ¿cómo será el proceso? pues a medida que no va a ser uno así se acerca la luna bueno entonces como para como para ponerse en contexto entonces nosotros reciente el año pasado realizamos la entrega del satélite a ellos ellos están finalizando la construcción de este módulo lunar entonces una vez ya está esté finalizado nuestro dispositivo se va a abrir pues con ellos usando unos tornillos especiales que ellos diseñan y va a quedar pues en y como tal la nave una vez este proceso termina lo traen de ese está en Texas lo traen acá a Florida se integran al cohete en el Falcon 9 y una vez ya está integrado pues ya está listo para lanzamiento se hacen las últimas pruebas y chequeos pero ya queda listo para lanzamiento entonces se lanza y la primera digamos que la primera parte es poner el cohete en una órbita que permite hacer una inyección lunar entonces esto es una órbita especial que nos permite por una trayectoria que nos va a llevar directo a la luna entonces a medida que no va a ser va acertándose a la luna empiezan a haber chequeos vitales del sistema por ejemplo de las cámaras que tiene que llevar digamos el modo lunar para aterrizar y otros sistemas adicionales por ejemplo cada carga sea comercial o del gobierno pues tienen tiene unos calentadores porque como te mencionaba de pronto antes es un ambiente que es inhóspito es muy frío entonces para poder hacer que los electrónicos funcionen en este ambiente habrías que calentarlos primero antes de poder prenderlos entonces son parte de estos procesos que pasan antes de llegar a la luna una vez se llega a la luna el NOVA se empieza a orbitar la luna va a hacer unas órbitas y la idea de estas órbitas es él se va a identificar con respecto a la luna cómo está él porque como hablábamos no tiene un GPS entonces lo que él no hace hace es que él tiene unas cámaras también y va realizando un mapeo de la luna entonces a medida que va a hacer esas órbitas para poder ubicarse donde está y una vez ya puede tener una idea de dónde está se realiza la inyección ya a la superficie lunar entonces empieza el descenso y entonces esta nave cuando está en ese proceso puede ir a más de 7 kilómetros por segundo es que es o sea va a esos muy rápido eso rápido y empieza un proceso de frenado por etapas entonces una vez ya se está acercando a este proceso en el último freno que ellos aplican para bajar a una velocidad más normal haz de cuenta un carro que va a 30 40 kilómetros por hora esa es como la idea de la última de la velocidad final antes de empezar este proceso nosotros por ejemplo entonces ya nos encendemos entonces durante este proceso tenemos nuestros primeros chequeos de vitales para saber por ejemplo cómo está el Eagle Cam como tal entonces tenemos la batería durante todo este periodo ha estado cargando pero entonces ya vamos a tener un número que nos dice exactamente cuál es nuestra batería cómo está digamos todos los sistemas de temperatura ya pues tenemos esta información una vez se acerca al punto de aterrizaje entonces es más o menos como decir 70 metros a la superficie lunar pues él hace una maniobra donde se pone vertical ya se pone vertical para empezar un descenso vertical y la idea es minimizar cualquier velocidad lateral porque la idea es que solamente aterrice verticalmente de la manera más controlada posible y en esta etapa precisamente cuando llegas a los 30 metros de la superficie es que nosotros somos proyectados para poder tomar esas fotos y ya él se encarga de seguir aterrizar en su lugar entonces es muy interesante porque para llegar a este proceso del punto de aterrizaje pasan otras cosas que son pioneras pero digamos también en este desarrollo tecnológico y es que ellos están realizando un mapeo especial que detecta por ejemplo si hay cráteres si hay rocas que sea un lugar seguro para aterrizar entonces también es algo nuevo que se va a probar precisamente pensando en el futuro de la exploración espacial porque cuando uno tiene una persona a bordo de una nave uno tiene que garantizar que uno va a aterrizar en un lugar completamente seguro entonces son es muy interesante todo lo que va a realizar este módulo y como llega bueno definitivamente un gran proyecto un proyecto pionero desarrollado por estudiantes y bueno Daniel Posada que más viene para el equipo y en su vida personal bueno para el equipo pues puedo decir mucho y no puedo decir nada a la vez pero tenemos otros proyectos en miras parecidos a este pues idealmente seguir trabajando en esto no solamente ser pionero sino seguir mejorando creando creando nuevas oportunidades y sobre todo lo lindo de esto es que esto le da oportunidad a los estudiantes de interactuar en un proyecto real porque a veces los estudiantes se quedan como te decía solamente estudiando y trabajando en lo teórico pero esto le da experiencia como tal de hacer cosas reales a los estudiantes de tener una práctica y de entender cómo es la ingeniería de verdad y en la vida personal pues por ahora continuar en mi doctorado realmente trabajar en el doctorado y seguir haciendo una investigación que es lo más es lo más difícil ahora por supuesto más investigación que es lo que necesitamos definitivamente innovación también y todos esos desarrollos tecnológicos que llevan a cabo gracias por acompañarnos en Estereofónica Daniel y esperamos tener noticias del Eagle Cam y esa primera fotografía en tercera persona del mundo claro que sí Johanna muchas gracias por la oportunidad de estar acá y para todos los estudiantes tenemos un Instagram si quieren seguir el proyecto es E-R-A-U no E-R-A-U Eagle Cam el nombre como tal el proyecto y lo puedes lo puedes poner a ellos para que puedan ver este desarrollo el proyecto también ahí tenemos fotos interesantes si quieren ver para que hagan seguimiento y les estaremos contando prácticamente cómo va para lanzar todas las cosas para que puedan estar al tanto de verdad muchas gracias por la oportunidad de fomentar este proyecto y la ciencia y más que todo me parece mucho bien mostrar que nosotros nosotros colombianos también podemos hacer estas cosas nosotros tenemos la madera el talento porque lo he visto en los compañeros míos mis compañeros de ingeniería que podemos hacer estas cosas entonces es muy especial claro que sí y más cuota colombiana digamos pisando y dando duro con fuerza en todo este tema de la ingeniería espacial gracias por acompañarnos en Estereofónica y ustedes recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Facebook e Instagram Estereofónica Twitter y YouTube arroba Estereofónica y YouTube y YouTube ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.